¿Tú crees en algo, Ari? ¿En qué? En su pregunta. ¿En religión y eso? Antes se creía muchísimo y sigo creyendo en algo, pero menos. ¿Muchas a mi primo? ¿En qué? No sé, en una especie de energía o algo así. ¿Cómo que hay algo? No te equivocas. No lo creo. ¿Y tú? Yo sí. Mucho además. ¿Y en qué? En una energía. ¿Qué crees tú? ¿Qué te dices cuando ves el horizonte, Ari? No sé. Quizás que es infinito. ¿Te sientes... pequeña? Sí. ¿Y cuando ves el sol? ¿Qué como algo tan pequeño puede llenar tanto? ¿Pequeño? Sí, en plan... A ver si tú ves el sol así como lo ves ahora. Comparado con... mil cosas. Un planeta o... Derecha, derecha, derecha. Eso que he comparado con mil cosas. Es pequeño, por así decirlo. ¿Ha robado alguna vez, Ari? Muchas. ¿Y matado? Muchas. Vaya. Sí. ¿Quién lo diría? Ya. Padre de buena chica. Esa es la cosa. Que nadie sabe sobre mi pasado. ¿Y cuál es tu pasado, Ari? Pues... Básicamente, yo nací allí en Inglaterra, ¿no? En Londres. Y todo iba súper bien. Yo tenía a mis padres, mi hermano, tal. Y claro, mi hermano era el típico que estudiaba, el típico sobresaliente. Yo era aquí un poco la que... No sé, la gandula y tal. Y... Y nada, decidió mi madre venirnos aquí a España por temas de mi padre y tal. Y bueno, mi padre se fue un tiempo de mi casa para trabajar o hacer, no sé qué. Y claro, un día me... No sé, me despierto, tal. Y llaman a la puerta, abro la puerta y veo lo que es a mi padre con la ropa rota, un ojo morado, tal, cual. Y o sea, yo me quedé así súper impactada porque yo me iba... No sé, yo me iba con él, tal. Me compraba lo que quería, en plan de chuches, tal, cual. Y no sé si me impactó verlo así. Y claro, luego... Y nada, vi como... Mi madre básicamente se estaba peleando con mi padre diciendo que... Que... Porque estaba así, que tal, que cual. Y... Y claro, yo obviamente... Me dijo mi madre, ve para tu habitación. Y yo lo que hice fue quedarme con mi hermano en... Con una especie de sofá, por así decirlo. La vía para... Más que nada, armario. Y... Y nada, yo pues... Por así decirlo, empecé como a investigar, por así decirlo. Y... Me di cuenta de que mi padre era capo de una mafia. Y claro, o sea, yo me quedé como en plan... ¿Cómo que mi padre es esto, tal? Hombre, yo era pequeña, tampoco sabía mucho sobre el tema, y tal. Y bueno... Fui creciendo, tal. Me fui dando más cuenta de la situación y eso. Y nada, yo empecé a estudiar una FP de mecánica. Y... Mi padre tenía como una compraventa de vehículos, y tal. Y claro, o sea, un día le dije a mi padre en plan... Oye, papá, tal, sé lo que hablaste con mamá. Y... O sea, lo que te dedicas, tal. Estoy orgullosa de ti, no, por así decirlo. Y claro, en plan, mi hermano se enteró de eso. Se fue de la casa a vivir por ahí lejos, y tal. Y nada, como era el típico estudioso y eso, pues nada. Y... Y nada, estuve... ¿Cómo te diría yo? Pues haciendo carreras ilegales, con motos, con coches, apuestas... No sé, mil cosas. Y nada, y... Vaya, vaya, parecías una niña buena. Ya. Tuve una pareja, la cual murió de un accidente de coche, por culpa de un enemigo, y... Y ahí también se jodió un poco todo. Yo perdí a mi mujer. Me la mató... Una banda rival. Y claro, luego me iba con mi padre a trabajar sobre droga, tal. No sé, lo típico, ¿sabes? Y también he visto... Bueno, he tenido que matar yo a alguien, y cosas así. Y nada, un día... Mi... Bueno, en plan, mi padre quiso hacer... Bueno, había una persona que se dedicaba a lo que se llamaba a maltratar mujeres, tal cual, y mi padre, lo que es, que quería acabar con eso. Tu padre es buena persona, por eso. Y al final, pues, me dijo... Aria, te tienes que venir con nosotros, tal, porque vamos a hacer una cosa muy importante. Y claro, yo estaba en medio de una carrera. Y era en plan, ahora, tal, y sí, sí, sí. Y claro, me tuve que ir corriendo para allá. Y vamos a quedar como los dos bandos. Y al final... Fue una encerrona, vino la policía, me dijo mi padre aria, vete, tal. Entonces, como que se entregó para que yo me escapara. Y nada, ya que ya estoy, mi padre pudo estar en la cárcel. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no sabré decirte. Vas a seguir siendo niña buena. A ver, no es una cosa... Que me guste, la verdad. El que es ser buena. Ya que tuve que ver muchas cosas en mi pasado que no me gustaron nada. Que una de ellas fue... Cuando vine en plan con mi padre de haber cogido un montón de kilos de droga, tal. Y al respecto, no es el dinero, ¿no? Por así decirlo. Ver como mi madre apuntaba la pistola con mi padre, en plan... ¿Por qué haces esto? Me has quitado a mis hijos, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y yo, mamá, no, tal. Y nada, y se pegó ella un tiro en la boca y murió. Y claro, yo me quedé así, súper fría, mirando la situación y sí, fue muy impactante. Y ahora no tengo a nadie, básicamente. Solo a vosotros, que os conozco y tal. Sí, tío, no sé, sí. Pues sí, casi... Nosotros, ¿qué te dijimos cuando entraste? Que esto era como una familia. Aquí ya sabes que te vamos a cuidar. Y si te pasa cualquier cosa... Solo tienes que rezar, Ari. Ya lo sé. Escúchame, Max, tío, es un coche que no se da sangre. Uy, no... No. Pues yo no lo veo. No, me duele... No me ve, apunta. Ahora sí, ahora sí. No, solo tengo este, tío. Y... ¿Quieres que te prestemos uno? ¿Te mal acuerdo? Tres, dos, uno... ¿A dónde vamos? Solo uno, Cleo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acabó de llevar una foto. ¿Qué coño? ¿Lo viste volar? Me cago en el del porche, tío. Vas a hacer la apuesta, que un compañero mío quiere participar. Ya voy a... Ya vamos tarde. Al tercer piso. Tiene que pasarse todo. Por culo, tío. Qué tramposo. ¿Qué dijo? ¿Es lo que es? No, no estamos coliendo ya, ¿no? ¿Sí? Sí, dale, va, coño. Sí, sí, sí. Dale, empezamos. Dale, cojones, dale. Dale, cojones, dale. Pero no estoy viviendo así. No estamos... ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado por detrás? Yo no. ¿Qué ha pasado en plan? El puto tanque. No, 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 eh. Por la izquierda, por la tierra, eh. Sí, yo lo he visto por la izquierda. Se lo cojo. Pero vais a venir al jefe, ¿verdad? Lo quiero por aquí para hoy. Sí, sí, vamos al jefe. Lo quiero por aquí para hoy. Mira, cabrones. Hermano, recordad. 154, ¿vale? ¿Eh? Dale, 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 dale. Mira, 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 mira. Madre mía, nena. Se van para otro lado. Se fue el pueblo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, puta mierda. Sí, se fue para el otro lado. Me lo voy a llamar desde el poli. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Escucha que hay un Seltorno en un tuneado robado. Escucha que el tag se está corriendo también. El tag se está corriendo, ¿no? Lío. ¡Vámonos! ¿Ah, sí? La foto loco. ¿El de la moto se cruzó? ¿Cuál de rojas como yo, al de una rampita? ¿Le has dado? ¡Ah, dale, tu coche follow demasiado! Va que la lo, te la lo. Pero qué coño, ¿cómo corre ese? ¿Qué haces, tío? ¿Dónde me golpe? ¿Ese? ¿Qué coche es? Ah, vale. ¿Ese qué coche es? No, no, ese no vale, ese no vale. Está que tú vas en el paro blanco, ¿no? Sí. Va Poli para el azul. Va Poli para el azul. ¿Viene la Poli? Viene Poli para el azul, sí. Hostia, viene la Poli, mano. Escucha, volvemos al sur, tío. Y ahí que nos vengan a Poli. Ya se va, se va, se va al inicial. Vamos al galaje de Bonifacio al norte. Yo voy a central, ¿eh? El primero que no está un pecado. Voy a necesitar el mecánico. No me jodáis que voy a ganar, ¿eh? No me jodáis ahora, ¿eh? Conmigo, chavales, ¿qué queréis, tío? Yo voy a Bonifacio, ¿eh? Bueno, voy para allá porque se va a caer, se va a caer. Se va a caer, vámonos, vámonos. Yo voy a Paleto. Vamos a Paleto, vamos a Paleto. Ah, no, mira, mira, el galaje de aquí, venga. Cuál, 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 cuál. ¡No! ¡Oh! ¡Dos mil veintiséis es un galaje, tío! ¿Estás bien, tronco? ¿Cuál, cuál, cuál? Hostia, es que te me has cruzado, que te caras, cabrón. Policía va para el azul, policía va para el azul. Hostia. ¿Estáis bien? No, sí, pero... Porque están persiguiendo a uno. Sí, sí, bien, bien, vamos, vamos. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta? ¿Cómo me puedes hacer la pregunta que quieras, hermano? Eh... Tema... ¿Cómo los llamáis? Impuros... Eh... ¿Cómo llamáis a la gente que elegís? Herejes. ¿Herejes? Vale, tema herejes, ¿cómo elegís? ¿Quién es un hereje? Es un hijo de la gran puta que me toca los cojones. Vale. ¿Que se caiga en la bandera de Japón y que amenace a toda mi organización es un hereje? Hombre... Pues claro que sí. 50k por cabeza, haz el motero. ¿Cómo? 50k por cabeza por cada motero de Los Ángeles que cojas. 25. ¿25 qué? Te bajo el precio. No, no, yo te doy 50k. Buah, nos vamos a divertir. Quiero sus DNIs, sus números de teléfono. Y mira, si le abres las tripas y te comes su puto intestino, te lo subo el precio. No, no como carne, pero sí me beberé su sangre. Vale, pues... ¿Si me guardas un poquito en una botellita de vino? Sí, claro que sí. O si me invitáis a vuestro ritmo, yo encantado. No sabes, creo que es la persona de la isla que mejor me cae. Si yo, créeme, que me parezca un poco más cabro, disfruto. Pues... Me encantaría que vieses esa mierda con ese calvo, hijo de la grandísima puta. Venga, pues... A ver, eso le he mandado a más gente, ¿vale? Así que mientras vayamos descartando te diré, este ya lo tengo, este ya... Vale, vale, vale. Buah, sobre todo el califa, los huesos y el calvo. Sí, sí, los tres que me han venido hoy. ¿Te han venido de qué? Pues mira, me debían una pipa, Max. ¿Que te debían una pipa? Les he dicho guardarla en una cajita. Y como estoy solo, me la entregáis en el maletero de comisaría. En un coche. Sí. Sin problema, ¿no? Es una caja, es una entrega normal. Sí, claro. No hay arma. Pues nada, que no, que no, que no. Hazme ir a la comisaría. Me han tirado las gafas al suelo. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? Me han tirado las gafas al suelo. Se han cagado en la bandera de Japón. Se han cagado en todos mis hermanos. Y me han amenazado de muerte. Pero ese tío no sabe lo que está haciendo, ¿no? Ha amenazado de muerte al mismísimo Satanás. Pero, pero, pero ese tío no sabe lo que está haciendo, ¿no? No. Eh, sabía que eran gilipollas, pero no sabía que eran tan gilipollas. Es más, antes de mandarles a la otra ciudad, quiero que estén una semana sin piernas. Que vayan por la ciudad arrastrándose. ¿Sabes lo que es una corbata colombiana? Sí, claro. Pues sin piernas y con corbatitas colombianas. O sea, no sabes, Supra, lo feliz que me estás haciendo hoy. Me acabo de despertar y... Y... Buah. Eh... Los, los, los vas a tener. Los vas a tener. Eh... Los vas a tener, sí. Los vas a tener y... Y me los voy a ver a todos. ¿Qué tal, padre? Buena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Pues ahí vamos, ahí vamos. La verdad. Se han enterado ya de algo. ¿De qué? De su hijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh... Muchas cosas. Ese tío no sabe nada. No, no, ¿de qué, de qué, de qué? Podemos hablar en otro sitio. Sí, claro. Ven. A ver, para acá. Espera, espera. Espera, espera. Ahora, que está dura la puerta, hermano. Dime, dime, dime. Qué guapo, ¿no? Pues... Ha venido Supra. Eh... Es... Bueno, eh... No creo que sea su nombre, pero es el... Su hijo, el de la coleta. Sí, Supra. Vale. Eh... Toda masa. Padre, se ha liado mucho, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que se ha liado mucho? Se ha liado muchísimo, ¿no lo sabes? No, no, ¿con qué? Eh, padre. Vale. Se han cagado en sus muertos. Le han dicho que se cagan en la bandera de Japón. Le han empujado. Eso sí lo vi, eso sí lo vi. Mmm... Pero no estaba al tanto. Pues... ¿No te han dicho lo de la reunión de hoy? Sí, exactamente, si es que me lo ha dicho él. No por eso. Y... Le he dicho que me encantaría beberme toda su puta sangre de esos hijos de la gran puta. Hombre, 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 espérate, espérate. ¿Por qué? Ese está muy lalo. Ese está muy lalo. Ese está muy lalo. ¿Cómo que está largo? Hombre, córtale un dedito y cómete los ojos. No, yo no como carne. Yo lo sé... Mmm... Dime, dime cuánto. Me puedo chupar un poquito cuando caigan las gotitas. ¿Puedes repetir? Que quiero beberme su puta sangre. Hombre. Hoy está muy bien. Sí. Hombre, ¿qué quería hacer, mi amigo? ¿Qué quería hacer, tu hijo? Sí. Tu hijo quería hacer una reunión. Y... Bueno... Quería... Hacer un ritual. Y llevármelos... A mi poblado y... A ver, yo creo que uno a tu poblado sí te lo puede llevar. Yo con uno soy feliz. Yo creo que sí. ¿Pero te gusta carne negla? Me encantan los huesos. Eso. Me encantan. Me gusta. Sí, porque los huesos parece que son muy fáciles de conseguir. Sí, la verdad es que sí. No, yo creo que todo es padre porque son subnormales. Ya, pero... De poco a poco, para que entiendan. Ya, ya, yo lo sé, yo lo sé. Pero sí, sí, me encantaría chupar esos huesos. Pues sí, pues sí. Pues entonces, ¿qué han quedado a las ocho de la tarde todos? Sí, a las ocho. Eh... Con esta máscara. Con la de demonio. Ah, vale. Pero... Nosotros también tenemos que ir con esa máscara. Eh... La cosa es que... Mis pájaros... No van a poder estar todos, ¿sabe? Hombre, aunque sean dotlay... Yo creo que ya... Hombre, usted sabe que yo no me lo pierdo eso.